Proponen proyecto para que Bogotá pague a sus ciudadanos clases de defensa personal y se defiendan ante situaciones inseguras. El concejal de Bogotá, Orlando González, de Cambio Radical, propuso durante una sesión de la Corporación Distrital que la ciudad debería invertir en cursos de defensa personal para los ciudadanos con el fin de promover la seguridad y la autoprotección. Según explicó el concejal en diálogo con Blu Radio, la estrategia no se trata solo de pagar cursos a los 9 millones de habitantes sino de generar conciencia sobre la importancia de la autoprotección y prevenir situaciones de hurto o acoso en las calles. González indicó que su propuesta se da en el marco de unas preocupantes cifras pues señala que cerca del 53% de los habitantes de Bogotá dicen sentirse inseguros. Además que dos de cada diez víctimas de hurto quedan con problemas de estrés postraumático. El concejal expuso que él mismo ya ha tomado algunos cursos de defensa personal y reconoce que en solo tres o cuatro meses los ciudadanos podrían adquirir nociones básicas de defensa personal. Gracias por ver el video.